Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de este programa, La Historia que Quiero Vivir, que como todos los sábados, los sábados en la tarde, que es la hora de la historia, estamos transmitiendo a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula. Ya lo saben, en el 103.3 de FM, en la 970 de AM, aquí en la capital de la República Mexicana, también se transmite en muchísimas ciudades de nuestro país, no todas las que yo quisiera, a veces nos quitan, a veces nos ponen, pero seguimos dando la batalla, ¿por qué? Porque se trata de nosotros, de la historia nuestra, por eso estamos aquí en este programa. También naturalmente, eso sí, el programa llega a los Estados Unidos de América, a Puerto Rico, Canadá, y a todito el territorio nacional donde hay internet, y a todo el mundo igual, gracias a la página www.radioformula.com.mx De nueva cuenta, gracias, mil gracias por su valiosa compañía y presencia, y les reitero que están a su disposición las vías electrónicas que nos permiten comunicar y que respondo de inmediato, bien sea en mi correo www.villalpandohistoriador.com.mx Y la historia, que están a sus órdenes, y repito, estoy atento a sus amables comentarios, peticiones, quejas, críticas, a todo. Muchísimas gracias, repito, e insisto, por su compañía, por su presencia, y si les parece bien, amigas y amigos, en esta ocasión vamos a comenzar con un tema nuevo. Así que, iniciemos, porque volvió a ponerse de moda el tema de las relaciones de México con España, y de España con México, bueno, las relaciones entre ambas naciones. Nuevamente, apareció en la tribuna pública este asunto, del cual seguramente ustedes recordarán que hace apenas un par de meses, en el pasado mes de diciembre, hicimos un programa especial para recordar. Precisamente, el momento en que España y México, allá, por el año de 1836, decidieron las dos naciones poner fin a sus diferencias, iniciar una época de paz y de amistad, pero sobre todo, y ustedes seguramente se acuerdan lo que dije en aquella ocasión, ambas naciones resolvieron perdonarse mutuamente todos los agravios, concederse la más total amnistía, es decir, el más absoluto olvido a todo lo que había acontecido desde 300 años atrás, para iniciar una nueva historia, una nueva relación, habida cuenta de que ambas naciones teníamos y tenemos amplísimos vínculos de todo tipo, económicos, culturales, de idioma, de religión, de costumbres, familiares también, de personas, entre personas de ambas naciones, y ya desde aquel 1836, con el tratado que se llama Santa María Calatrava, porque fue firmado por el embajador mexicano Miguel Santa María, un liberal, con el ministro de Estado español José María Calatrava, también un liberal, y ratificado por ambas naciones, tanto en México, como allá en España, por la reina Isabel II. Un tratado, pues, que está vigente todavía, y que, repito y reitero, en él nos habíamos perdido perdón. Recuerden, amigos, simplemente para en este primer bloque, pues resolver este tema de lo que ya habíamos platicado, en aquella ocasión, dediqué la mayor parte del programa precisamente a estudiar, a examinar este tratado, y solamente el último bloque de aquella ocasión, lo dediqué a un rapidísimo repaso de lo que había sucedido después. Algunas personas me han escrito en estos días diciendo que valdría la pena ahondar y profundizar precisamente en esos 186 años de relación constante de México y España. Una relación en estos 186 años, fíjense bien lo que voy a decir, en la que no ha habido ninguna pausa. Y, aún en esos momentos, cuando se rompieron relaciones diplomáticas, en la época posterior a la guerra civil española con la dictadura franquista, a pesar de que oficialmente no había relaciones diplomáticas, ¿qué creen? Siguió habiendo relaciones directas, vinculares, de todo tipo, entre México y España, como vamos a platicar en estos programas. No importaba la posición oficial de México, porque México y España siguieron relacionándose. Ya veremos algunos episodios muy curiosos de esta relación, clandestina si ustedes quieren, pero que se daba de manera muy natural, a pesar de que no había relaciones oficiales diplomáticas entre México y España. Simplemente, ahorita recapitulemos, este tratado de 1836 fue producto, primero, de la propia independencia de México en 1821, cuando nos separamos completa y absolutamente de España y declaramos nuestra independencia como nación libre y soberana. ¿Sabemos que en ese periodo inmediato posterior, México, cumpliendo con lo que se había pactado y ofrecido en el plan de Iguala I y después en los tratados de Córdoba, ofrecieron la corona del imperio mexicano al rey Fernando VII o a alguno de sus familiares? También sabemos que este rey, un inepto rey, hay que decirlo con todas sus letras, Fernando VII, con todo soberbia y orgullo, rechazó la propuesta mexicana, nos consideró vasallos rebeldes, se negó a aceptar la independencia de México, y esto va a producir que las relaciones, en ese momento, se vuelvan muy tensas, marcadas por dos episodios importantes, que simplemente recapitulo para poder iniciar ya la narración de esta semana. Esos dos acontecimientos fueron, primero, que México decidió expulsar a los españoles que vivían en nuestro país, correrlos de México, donde ya tenían familia, donde ya habían hecho su patria, pero eso sí, los corrimos, pero sin que se llevaran sus fortunas, por supuesto, eso es parte de este espíritu mexicano, de la venganza. Segundo, que también los españoles tenían, pues, sus pecadillos bastante miserables, e intentaron reconquistar México. En 1829 enviaron una expedición, al mando del general Isidro Barradas, que desembarcaría cerca de Tampico, donde sería derrotada. Habíamos repelido la agresión española, habíamos evitado la reconquista. Estas dos circunstancias, la actitud mexicana por una parte de expulsar españoles, y la actitud española por otra parte de intentar la reconquista, pues hará que la situación sea bastante tensa, pero cuando muere Fernando VII, que es el rey, pues que se negó por su soberbia a reconocer la independencia de México, la nueva monarca española, una jovencita, una niña casi, Isabel II, con su ministerio, formado por liberales, decidieron que ya era tiempo de pactar con México, de reestablecer los lazos antiquísimos, de para ese momento más de 300 años que nos unían, y el gobierno mexicano aceptó esta negociación, y decidieron, resolvieron, poner fin a todas las disputas del pasado, a los rencores, a los odios, a las acusaciones recíprocas. Sí, México tenía, por supuesto que lo tenía, y allí se expuso, así lo platicábamos en diciembre, este argumento de que 300 años habíamos sido dominados por España, que habían causado muerte, que había causado también el saqueo de nuestras riquezas, si eso era cierto. Los españoles por su parte argumentaron también, que durante la independencia, por ejemplo el padre Hidalgo, y el padre Morelos, ordenaron la muerte de centenares de españoles, luego los mexicanos reclamaron, oye pero les ofrecimos el trono, y lo rechazaron, y los españoles contestaron, sí, pero expulsaron a los españoles que vivían allá, pero ustedes los intentaron reconquistar, bueno, había muchísimas quejas, pero, sensatamente, mirando al futuro, el gobierno mexicano, y el gobierno español, decidió, poner fin, a esas disputas, a esos reclamos, a esos rencores, firmar este tratado de paz y amistad, con España, y, perdonarnos mutuamente, olvidar todo lo pasado, para poder iniciar, con, pie firme, una nueva relación, amistosa, a vida cuenta, precisamente, de tantos lazos que nos unen, de todo tipo, repito, desde familiares, hasta económicos, pasando por los culturales, idiomáticos, de costumbres, religiosos, somos finalmente, como diría alguno, madre e hija, España, la madre patria, México, la hija, o somos naciones hermanas, como dicen los españoles, hoy en día, lo que ustedes quieran, pero tenemos vínculos, estrechísimos, ya nos habíamos pedido, perdón, mutuamente, y nos habíamos perdonado, mutuamente, alguien me comentaba, que esta situación, moderna, de hoy en día, de exigirle perdón a España, por los 500 años, de la conquista, porque hacía 500 años, fue la conquista, y con los destrozos, que eso ocasionó, tanto en riqueza, como en muerte, sobre todo, pues es más o menos, como los matrimonios, que también cumplen 50 años, de casados, y de repente, alguna de las partes, se acuerda, que hace 50 años, me hiciste tal o tal, tropelía, pídeme perdón, y la otra parte, contesta, oye, ya te pedí perdón, hace 20 años, y me perdonaste, y decidimos olvidar, lo pasado, no, vuélveme a pedir perdón, quiero que me vuelvas, a pedir perdón, si no ponemos una pausa, en nuestra relación matrimonial, bueno, así estamos más o menos, esto es, de alguna manera, en forma muy gruesa, y burlona, la circunstancia, en la que nos encontramos, con España, pero lo importante, e insisto, históricamente hablando, es que a partir del año, de 1836, se va a iniciar, una nueva etapa, en las relaciones, que al día de hoy, insisto y repito, cumple ya 186 años, ininterrumpidos, y que nunca, ha desaparecido, a pesar de que los gobiernos, no se hablen, los españoles, y los mexicanos, hemos tenido relación, durante 186 años, de manera continua, pero esto, amigas y amigos, si a ustedes les parece bien, vamos a seguir, platicando en un momento más, porque este tema, créanmelo, se los prometo, se va a poner muy bueno, habrá cosas, inusitadas, en estos episodios, que vamos, a platicar, volvemos, en un momento más, y estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque, el programa de esta semana, en el cual estamos, comenzando a platicar, sobre las relaciones, más bien, los vínculos, de amistad, de unión, de identidad, que nos unen, a México, y a España, y que han sido, ininterrumpidos, a lo largo, de 186 años, a partir de que, en 1836, se firmara, el tratado de amistad, y alianza, entre ambas naciones, en los que, insisto, allí, en ese documento, en ese tratado internacional, nos perdonamos, mutuamente, declaramos el olvido, a todo lo anterior, para iniciar, una vida, una relación, nueva, como ha sucedido, y vamos a, dar algunos brinquitos, algunos episodios, que les van a parecer, seguramente, muy muy interesantes, con orden cronológico, por supuesto, pero comenzando, desde el momento mismo, en que se restablecieron, las relaciones, miren, este es un momento, muy luminoso, y muy especial, porque en el año, de 1838, llegó a México, el primer embajador, español, don Ángel, Calderón, de la Barca, cuya esposa, la famosísima, Madame Calderón, de la Barca, una mujer, de origen, escocés, pero que, era, muy despierta, muy vivaracha, muy viva, y con una curiosidad, enorme, dejó, escritas, una serie, de cartas, maravillosas, en la que ella, la esposa, del primer embajador, español, en México, da cuenta, y relata, cómo era, ese México, al que llegó, el México, que, se abría, con España, cómo fueron, recibidos, ella y su marido, cómo, era, vista, España, para los mexicanos, recorrió el país, buena parte de él, y escribía, mes a mes, cartas, tanto a su familia, como a sus amigos, en los Estados Unidos, por ejemplo, y, en ellas, recrea, y relata, la opinión, mexicana, acerca, de España, lo contento, que estaban, los mexicanos, por haberse, restablecido, las relaciones, con España, los muchos, eventos, festejos, ocasiones, discursos, y, acontecimientos, en los que su marido, se vio, pues, invitado, involucrado, a participar, que, de alguna manera, retrataban, esa alegría, mexicana, por volver, a tener, relaciones, pacíficas, amistosas, y, por supuesto, familiares, y hasta, económicas, con España, es un libro, que yo les recomiendo, profundamente, son las, memorias, o las cartas, de, Madame Calderón, de la barca, tituladas, La vida, en México, hay muchas ediciones, yo les recomiendo, la de Porrúa, de Sepancuantos, que es bastante económica, pero, vale la pena, eh, es un momento, luminoso, en el cual, pues, México y España, se reencuentran, y quedó plasmado, en la pluma, maravillosa, de Madame Calderón, de la barca, y a partir de ahí, comienza esta relación, maravillosa, fíjense bien, hay momentos, muy especiales, por ejemplo, México tiene, interés, en crear, en crear, en crear, sus instituciones, culturales, particularmente, la famosa, Academia de San Carlos, en donde, estudiaban, los artistas mexicanos, particularmente, los arquitectos, por ejemplo, los pintores, los escultores, y, el gobierno mexicano, para poder, echar a andar, esta academia, invitó, a profesores españoles, a que vinieran, a México, a enseñar, a donde buscar, pues, en España, en España, había artistas, de talento, y en México, se requería, que viniesen, a, enseñarle, a los mexicanos, las artes plásticas, de altísima calidad, académica, se diría, hoy en día, y para ello, el gobierno, de la república, invitó, a dos, particularmente, a dos, grandes artistas españoles, que vinieron a México, aquí se quedaron, aquí enseñaron, y aquí morirían después, me refiero, al pintor, Pelegrín Clavé, y, al escultor, Manuel Vilar, dos profesores españoles, que repito, vienen, a México, aquí a trabajar, aquí, a enseñar, a sus discípulos, mexicanos, de ahí, de alumno de ellos, será José María Velasco, el famoso artista mexicano, o Miguel Noreña, el famoso escultor, es decir, harán escuela en México, los artistas españoles, que fueron invitados, repito, a venir aquí, a enseñar, una cosa novedosísima, extrañísima, que espero que todos hayan reparado en ella, y seguramente así ha sido, entre estos, maestros, que vienen de España, a México, también llegaron músicos, uno de ellos, un músico catalán, se dedicó, a formar orquestas, a dirigir bandas de música, y en un momento determinado, participó, con su partitura musical, en el concurso, que convocó el gobierno mexicano, para darle a la patria, un himno nacional, conocía ya la letra, que había sido triunfadora, del certamen, escrita por Francisco González, Bocanegra, y este músico, Jaime Nunó, que todos conocemos, Jaime Nunó, español, participará, en este concurso, propondrá, una partitura, que, será la ganadora, de nuestro himno nacional, así que miren, nuestro himno nacional, tiene como padres, a un poeta potosino, Francisco González, Bocanegra, y a un músico español, Jaime Nunó, que mayor influencia, que mayor importancia, tiene una relación, entre dos naciones, el que, uno de los autores, de nuestro himno, sea precisamente español, que después, años después, regresará a México, más tarde, y aquí se encuentra, sepultado, en nuestra rotonda, de las personas, ilustres, Jaime Nunó, español, claro, hay momentos también, de cierta tensión, indudablemente, cuando en México, los constantes cambios, de gobierno, hace que, llegue la guerra, de reforma, y tengamos, dos gobiernos, a la vez, Veracruz, el gobierno liberal, con Benito Juárez, y en la ciudad de México, el gobierno conservador, con, Miguel Miramón, al frente, sabemos, perfectamente bien, que, en esos años difíciles, de contienda, interna, civil, mexicana, los dos bandos, buscaron, ayuda, en el extranjero, Juárez, ya sabemos, la buscó, en los Estados Unidos, con el tratado, McLean Ocampo, pero Miramón, la buscó, en España, por la afinidad, y, en su nombre, con las órdenes, del gobierno conservador, mexicano, se firmará, el tratado, Mon, al monte, firmado, por Alejandro Mon, ministro de Estado, español, y por Juan Nepomuceno Almonte, el embajador mexicano, en Madrid, el hijo de Morelos, por supuesto, y, con la finalidad, de perseguir, a los asesinos, de unos españoles, que habían sido, pues, liquidados, en la hacienda, de San Vicente, Chiconcuac, el gobierno mexicano, se comprometió, a impartir justicia, a resarcir, a esas personas, y el gobierno español, se comprometió, a ayudarnos, se vio, como una especie, de intento conservador, por pedirle ayuda, a España, eso evidentemente, a Don Benito, no le gustó, y cuando, cupe, cuando cupe, la ciudad de México, va a expulsar, al embajador español, por andarse metiendo, en lo que no le importa, y con toda razón, lo hizo Don Benito, lo expulsó, de México, al embajador Pacheco, el embajador, de España, pero sin embargo, no piensen ustedes, que Don Benito, abominaba, a los españoles, no lo vayan a pensar, fíjense bien, como una historia, personal, y de la vida, familiar, de Don Benito, Benito Juárez, cinco hijas, que sobrevivieron, a la infancia, otras más, murieron de chiquitas, pero de esas, cinco hijas, las cinco, se casaron, tres de ellas, tres hijas, de Don Benito Juárez, se casaron, con españoles, sí, así como lo oyen, las hijas, de Don Benito Juárez, se casaron, con españoles, bueno, el hijo, Benito Juárez, se casó, con francesa, pero bueno, ese no es el tema hoy, el tema está, en que, en vida de Don Benito, dos de ellas, contrajeron matrimonio, con españoles, y después, de que ya había muerto, el presidente, otra hija más, se casó, con otro español, miren, Manuela, Manuela Juárez, la hija mayor, se casó, con un español cubano, de nombre, Pedro Santa Siria, allá en 1863, luego, su hija, Felicitas Juárez, otra hija de Don Benito, se casó, en 1868, con otro español, Delfín Sánchez, y luego, más adelante, ya que había muerto, Juárez, en 1878, su hija menor, María Jesús Juárez, Maza, se casó, también, con otro español, con Jesús, o perdón, José María Sánchez, así que, tres hijas de Don Benito, se casaron, con españoles, dos de ellas, en vida del propio presidente, y no les hizo el feo, al contrario, Pedro Santa Siria, se va a convertir, en una especie, secretario del presidente, y Delfín Sánchez, va a ser, de alguna manera, el heredero, del nombre, de Juárez, y va a hacer, muchísimas cosas, por defender, a su suegro, y Don Benito, lo quería rete bien, así que, el propio Juárez, tiene, familia, política, española, porque sus hijas, casaron, con hombres, españoles, claro, la relación, con España, se va a deteriorar, un poco, sobre todo, porque, en esos momentos, repito, España, apoya a los conservadores, como va a intentar, también, apoyar, el gobierno español, la aventura francesa, de invadir México, en un principio, España, también estaba ofendida, porque México, había dejado, de cubrir, sus deudas, la deuda externa, que teníamos, con Francia, con Inglaterra, con la propia España, y cuando Napoleón, tercero, resuelve, intervenir, en México, cuando forma, la triple alianza, con esas otras, naciones europeas, y cuando manda, sus tropas, a México, quien viene, al frente, de las tropas españolas, es un general, casado, con mexicana, un general, que quiere a México, y ama a México, pero de esto, vamos a hablar, en un momentito, más, ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque, del programa, esta semana, en el cual, estamos iniciando, el tema, de, las relaciones, sin pausa, entre México, y España, durante casi, dos siglos, hace, 186 años, exactamente, en que, los vínculos, de amistad, entre España, y México, han sido, ininterrumpidos, y estamos, simplemente, haciendo una revisión, muy, 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 abuelo de pájaro, de episodios, diferentes, a lo largo, de la historia, de la relación, de estas dos naciones, que demuestran, como, como si nos hemos llevado, a veces nos peleamos, comentaba yo, hace un momentito, que durante la guerra, de reforma, el gobierno mexicano, conservador, de Miguel Miramón, intentó obtener, la ayuda española, cosa que, por supuesto, fracasará, cuando en México, se conozca, la firma del tratado, al monte, por el cual, México, se comprometía, a castigar, a unos criminales, que habían atentado, contra súbditos españoles, y por otra parte, España, se comprometía, a ayudar, al gobierno mexicano, esto, Don Benito, lo va a ver, como una intromisión, claro, Don Benito, a su vez, va a firmar, el tratado Magleno-Campo, con los Estados Unidos, para obtener ayuda, y es algo muy, muy curioso, fíjense, en la historia, de este, de este conflicto, todos recuerdan, el incidente, Antón Lizardo, de Antón Lizardo, en donde, barcos norteamericanos, interceptaron, y derrotaron, y capturaron, a una escuadra, a una escuadra, a una escuadra, conservadora, de dos barcos, que, el gobierno de Miguel Miramón, tenía para atacar Veracruz, esos dos barcos, conservadores, los acababan de comprar, al gobierno español, en Cuba, es decir, España estaba un poco metida, o bastante metida, en la causa conservadora, pero Estados Unidos, estaba muy metido, en la causa liberal, así que bueno, hicimos, o escalamos, como se diría hoy en día, el conflicto, a nivel internacional, involucrando, los liberales, a Estados Unidos, los conservadores, a España, el vencedor serán, los liberales, ya lo sabemos, pero de todas maneras, el presidente Juárez, pues le, le molestó mucho esto, y cuando triunfó, en 1861, expulsó algo, al embajador español, en México, claro, esto no impide, que sus hijas, como ya lo platiqué, se casen con españoles, pero, ya esto, en este punto, me quedé, en el bloque anterior, cuando, México, suspende, el pago, de su deuda externa, por supuesto, afectando, los créditos, que no pagó, a Inglaterra, a Francia, y a España, Napoleón III, el emperador, de los franceses, decidió intervenir, y de México, convocó, a esas naciones, ofendidas, porque, México, no pagaba, sus deudas, y nos invadieron, y al frente, del contingente, español, venía un general, don Juan Prim, conde de Reus, y marqués, de los castillejos, que, además, amaba, a México, porque su esposa, doña Francisca Agüero, era, mexicana, entre, que seguramente, su esposa, Paca, le ha de haber dicho, oye, te encargo mucho, a los mexicanos, por favor, y entre, que además, don Juan Prim, que era liberal, también, tenía respeto, por México, y claro, por la fortuna, de su esposa, que estaba aquí, que era una mujer rica, y tenía varias haciendas, aquí en México, pues, don Juan Prim, ya sabemos, es el que deshace, la triple alianza, el que decide, no intervenir en México, por respeto, a la soberanía nacional, y el que además, también, intercede, por México, se entrevista, con el general, Ignacio Zaragoza, le desea, la mejor de las suertes, y España, decide, retirarse, de la intentona, francesa, y esto, pues, será motivo, de que el general, Prim, sea recordado, y reconocido, en México, como un hombre, que supo, respetar, a nuestra nación, un español, insisto, un español, casado, con mexicana, lo cual, se da muchísimo, es muy común, y ya sucedía, desde aquel tiempo, cuando repito, don Juan Prim, estaba casado, con doña Francisca, Agüero, una, mexicana, años más tarde, cuando ya termine, finalmente, la intervención, francesa, cuando fallezca, el presidente Juárez, que repito, si bien, no quería tener, relaciones diplomáticas, con, con España, pero si había, relaciones, familiares, con España, porque sus hijas, en ese tiempo, se casan, con españoles, finalmente, llega el restablecimiento, de relaciones diplomáticas, otra vez, ya, en la época, en que gobierna nuestro país, el presidente, Sebastián Lerdo, de Tejada, inicia una época, muy curiosa, fíjense, esto es bien interesante, México, se propuso, durante el gobierno, del presidente Lerdo, durante el gobierno, del presidente Porfirio Díaz, y, durante, también, el gobierno, revolucionario, en vísperas, de la guerra civil española, desde 1874, hasta 1832, en ese tiempo, desde Lerdo, hasta Abelard Rodríguez, y Lázaro Cárdenas, México, se distinguió, por enviar, como embajadores, ante España, a lo mejor, que teníamos, de ese tamaño, es la importancia, de la relación diplomática, con España, para los gobiernos, mexicanos, durante, 60 años, enviarles, lo mejor, miren, dos ejemplos, rapidísimos, para empezar, el presidente, Sebastián Lerdo, de Tejada, para restablecer relaciones, con España, envió, como embajador, nada más, ni nada menos, que a uno, de los tres, más importantes, y famosos, y prestigiados, generales, que México tenía, que habían sido, los vencedores, de la guerra, contra Francia, ustedes lo recuerdan, a Mariano Escobedo, Porfirio Díaz, pero el tercero, de ellos, Ramón Corona, un gran militar, que fue comandante, en jefe, del ejército, de Occidente, que era, el que liberó, Jalisco, y toda la parte, pues de Sinaloa, Nayarit, Sonora, a ese hombre, lo envió, como embajador, a Madrid, y allá, permaneció, doce años, doce años, de embajador, de México, en Madrid, un hombre, muy importante, porque con él, se tejieron, los lazos, de amistad, entre España, y México, un hombre, además, también, por azales, de la vida, muy cercano, a la reina, viuda, doña María Cristina, la viuda, de Alfonso XII, y un hombre, además, también, al que le achacan, que tal compañía, y tal cercanía, es, dicen, es el padre bastardo, el padre ilegítimo, el padre natural, del rey, Alfonso XIII, eso se rumorea, eso se dice, eso se cuenta, en los mentideros, de chismes, históricos, pero, lo importante, es que, las relaciones, de México, con España, fueron, estrechísimas, gracias, a que, el gobierno mexicano, envió, por 12 años, al general, Ramón Corona, como embajador, y a él, lo va a suceder, otro hombre, de primerísimo nivel, nada más, ni nada menos, y por 10 años, también, que el general, Vicente Riva Palacio, militar, abogado, periodista, escritor, historiador, 10 años, fue embajador, Vicente Riva Palacio, a él, le toca, los momentos, culminantes, de esta relación, en principio, cuando, en 1892, España, decide celebrar, el cuarto centenario, del descubrimiento, de América, e invita, a México, a que sea, el país, más importante, de los que están, representados, allí, primero, organiza, la exposición, universal, de Sevilla, y le concede, a México, el lugar, prominente, para que allí, instale, un pabellón, representativo, que se organiza, y los mexicanos, son muy bien recibidos, al frente de ellos, iba Francisco, del Paso y Troncoso, que hoy tiene nombre de calle, y que, logran establecer allí, un, pues, un auténtico, museo mexicano, que los españoles, fueron a ver y aplaudir, y segundo, ya lo hemos comentado, en otra ocasión, el mero 12 de octubre, de 1892, día del cuarto centenario, en una revista, naval, que la reina María Cristina, la reina regente, organizó, pidió, que, la escolta, de su barco, fuera un barco mexicano, la Corvette Escuela Zaragoza, y además, pidió, que ese día, quería estar, ella reina viuda, acompañada, por un ayudante, edecán, mexicano, y fue, en ese momento, el teniente de navío, Manuel Azueta, el que acompañó, todo el tiempo, toda la jornada, de los festejos, a la reina, de España, México y España, estábamos, a partir de un piñón, y bueno, fíjense, algo bien importante, también hay otra posición, diplomática, de primerísimo nivel, en España, el embajador, en Madrid, es importante, pero el cónsul, en Barcelona, ya saben, que hoy se los dan, a cualquier persona, el cónsul, en Barcelona, era tan importante, que, por ejemplo, don Porfirio, decidió, que para ocupar, esa posición, de prestigio, ser cónsul, de México, en Barcelona, fíjense, a quien designó, primero, a don Ignacio, Manuel Altamirano, nada más, ni nada menos, que al gran, escritor Altamirano, y después, a otro, grandísimo, escritor, importante, Manuel Painó, a ellos dos, invitó, don Porfirio, a que fueran, los cónsules, de México, en, Barcelona, ¿por qué? porque Barcelona, es la ciudad, la segunda ciudad importante, después de Madrid, y allí, había que tener, una representación, mexicana, dignísima, pasando, otras cosas, interesantes, en esta época, fíjense, algo muy, muy curioso, de lo cual, poco se sabe, es que a México, había llegado, desde, mucho tiempo, tras 1843, un español, que vivía en México, que era periodista, que se llamaba, Niseto de Zamacois, Niseto de Zamacois, es un nombre, importantísimo, para la historiografía, mexicana, es el primer, gran autor, de una obra, enorme, de 20 volúmenes, de historia, de México, en 1874, comenzó a publicar, sus volúmenes, de historia, de México, es una historia, profunda, completa, vastísima, repito, más de 20 volúmenes, la primera vez, que hay una historia, completa de México, le escribe un español, pero de esto, vamos a platicar, amigas y amigos, en un momento más, ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto, y último bloque, del programa, de esta semana, que les confieso, se me fue, volando rapidísimo, quizá porque es un tema, muy interesante, muy intenso, además también, en el que estamos platicando, acerca de las relaciones, ininterrumpidas, sin pausa, que han existido, entre España y México, o entre México y España, a lo largo de 186 años, corriditos, y ello, sin pausas, repito, a pesar de que, en varios momentos, ha habido conflicto diplomático, por ejemplo, en la época de Juárez, no hay relaciones diplomáticas, en la época de Juárez, con España, pero, no importa, sus hijas, se casan con españoles, en ese mismo tiempo, o después, también, por ejemplo, como ya lo platicaremos, en la siguiente emisión, con mucho detalle, tampoco hay relaciones diplomáticas, en la época, de la dictadura franquista, allá en España, pero sin embargo, mexicanos y españoles, nos seguimos llevando, bueno, les anticipo, en la época, en que no hay relación diplomática, se establece en México, Iberia, la compañía aérea, y en Madrid, aeronaves de México, y hay vuelos transcontinentales, de ambas empresas, entre México y Madrid, Madrid-México, y no había relaciones diplomáticas, esto nada más, como muchas otras cosas, que platicaremos, si Dios lo permite, la próxima semana, hoy simplemente, estoy, estoy concluyendo el tema, para este día, señalando, que, allá en 1877, un español, avecindado ya en México, casado con mexicana, como muchos, Niceto de Zamacois, que era periodista y escritor, y se dedicaba a hacer obras de teatro, y novelas, y escribían en los periódicos, publicó, la primera gran historia, de México, 20 volúmenes, de gran tamaño, de gran formato, gruesos, enormes, abundantes, profunda la historia, de México, repito, en 20 volúmenes, claro, esto los mexicanos, dijeron, ah caray, si les preocupó muchísimo, y el general, Porfirio Díaz, y su ministro de fomento, Vicente Liga Palacio, se preocuparon mucho, un poquito, por celos y envidia, como es posible, que un español, que vive en México, escriba la primera, gran historia de México, no podemos, quedarnos atrás, y gracias a esta competencia, a estos celos profesionales, si ustedes quieren, o patriótico y nacionalista, si también lo quieren ver así, el propio Don Porfirio, auspició, bajo la dirección, de Vicente Liga Palacio, que se publicara, la respuesta, que es, el México, a través, de los siglos, esta gran obra, colectiva mexicana, de historia de México, en cinco grandes, enormes volúmenes, que, en conjunto de páginas, es casi, casi, más bien, en conjunto de caracteres, y palabras, es casi, casi, del mismo tamaño, que la de Zamacoy, nada más, creció en cinco volúmenes, de gran formato, así que, hasta competencia, por saber, quién escribía primero, sobre historia de México, y nos ganó, un español, que vivía en México, que aquí, pasó 40 años, de su vida, aquí muere, aquí se casa, y aquí están sus hijos, y aquí, sigue su familia, y su descendencia, pero es un español, repito, Niceto de Zamacoy, es el primerísimo, que escribe una historia, en México completa, y después tendrá que ser, pues, respondida, esta, esta actitud, de que España nos ganó, en eso, por el México, a través, de los siglos, déjenme dar un brinquito, para 1910, durante las fiestas, del centenario, de nuestra independencia, cuando, conmemoramos, 100 años, de que Miguel Hidalgo, había dado el grito, de libertad, y que, nos conduciría, a la separación de España, fíjense, que interesante, el más, protagónico, gobierno extranjero, que participó, en nuestras propias, fiestas, fue España, España, participó, absolutamente, en las fiestas, del centenario, y sobre todo, con un acto simbólico, de vital importancia, el embajador, don Bernardo de Cologan, y Cologan, entregó, en propia mano, a don Porfirio, el uniforme, y los objetos personales, de José María, Morelos, y Pavón, todo eso, se había enviado a España, cuando fue capturado, lo tenían allá, y el gobierno español, resolvió, devolverle a México, las prendas personales, el uniforme, hermosísimo, de José María, Morelos y Pavón, que fue entregado, en propia mano, a don Porfirio, por el embajador, de España, que repito, participó, muy activamente, en las fiestas, del centenario, con el reconocimiento, de la independencia, mexicana, que esto era lo importante, algo, una nota curiosa, para terminar, esta época porfiriana, y es que, fíjense, cuando don Porfirio, se va al exilio, todos sabemos, que se va, a radicar a París, bueno, en el viaje, en el Ipiranga, en el que salió, de Veracruz, para dirigirse, al puerto del Javre, allá en Francia, hizo una escala, pocos saben esto, pero es algo, muy curioso, don Porfirio, hizo escala, el primer puerto, europeo, donde llegó, el barco donde iba, en Santander, allá en Cantabria, en España, al norte de España, allí, don Porfirio, pues pensó, que iba a desembarcar, a ver si bajaba, y saludaba, bueno, ni siquiera pudo hacerlo, pasó algo, interesantísimo, los obreros españoles, en esta ciudad, Santander, que es una ciudad, muy industrial, que ya formaban parte, de lo que podríamos llamar, actualmente, el PSOEL, los socialistas, obreros españoles, fueron a hacer, un mitin, ahí, al muelle, de Santander, a gritonear, de cosa y media, don Porfirio, e impidieron, que desembarcase, lo acusaron, de represor, de los obreros, fíjense, los obreros españoles, sabían, lo que había pasado, en Cananea, sabían, lo que había pasado, en Río Blanco, y en una solidaridad, con los obreros, mexicanos, impidieron, que Porfirio Díaz, ya en el exilio, desembarcado, pisara tierra española, no lo querían, por, haber, maltratado, sofocado, los movimientos, obreros, reivindicatorios, mexicanos, esto, nada más como dato, dato curioso, pero fíjense, la revolución, la revolución, tampoco cambió, el sentido, ni el contenido, de nuestras relaciones, con España, brevemente, simplemente, les diría yo, que en esos años, a partir de 1919, cuando, finalmente, Carranza logra consolidarse, en el poder, y hasta, que estalle la guerra civil española, en 1936, en México, habrá, una enorme preocupación, por enviar, diplomáticos, de primer nivel, y no me refiero, a primer nivel, en el ámbito, de las relaciones exteriores, sino en el ámbito, de la cultura, nacional, México, estaba preocupadísimo, porque nuestros representantes, en España, fueran, lo mejor, lo mejor, que podríamos tener, sin importar, el partido, al que pertenecieran, sin importar, sus ideologías, se trataba, de enviar, lo mejor, lo mejor, fueron, encargados, de negocio, en México, allá en España, porque no teníamos, embajadores, hubo una época, que México, no le alcanzó, para qué más, que la verdad, el poder sostener, embajadores, entonces, nombramos, una categoría inferior, que se llamaba, encargados de negocios, fíjense nada más, los encargados de negocios, que tuvimos, el lujo, de enviar a Madrid, para que allá, nos representaran, el gran poeta, Amado Nervo, Amado Nervo, fue encargado, de negocios, de México, en Madrid, el gran, grandísimo, escritor, Alfonso Reyes, fue, después, encargado, de negocios, de México, en Madrid, si ustedes ven, la amplísima, vastísima, bibliografía, de Alfonso Reyes, tiene, inclusive, un libro, que se llama, Cartones, de Madrid, es, su descripción, su vivencia, de lo que, él, miró, observó, apreció, reflexionó, sobre la España, de que le tocó, a él vivir, en los años, veintes, del siglo veinte, Alfonso Reyes, pues, fue también, encargado, de negocios, y nos dejó, una obra, muy hermosa, un día, que puedan, tengan curiosidad, de leerla, de ver cómo era el Madrid, de los veintes, lean, Cartones, de Madrid, de Alfonso Reyes, también, fíjense, qué interesante, con él, estaba, como secretario, de la embajada, otro diplomático, mexicano, que también, sería, escritor, muy famoso, nada más, ni nada menos, que el famosísimo, don Artemio, de Valle, Arispe, era, un oficial, diplomático, en la oficina, de la embajada, de México, en España, a las órdenes, de Alfonso Reyes, y, bueno, entre los dos, pues, eran el éxito, de las reuniones, literarias, españoles, ahí conocieron, a los hermanos Machado, a Ramón, de Valle, Inclán, a Juan Ramón Jiménez, bueno, se llevaban, con todo el mundo, con todo el mundo, intelectual español, y don Artemio de Valle, Arispe, aprovechó además, su estancia, para, embeberse, de todo el conocimiento, que después le, podría, permitir, escribir sus magníficos libros, que ustedes seguramente conocen, Artemio de Valle, Arispe, también, estuvo, en la representación, diplomática, de México, en España, otro poeta, también enorme, fue encargado de negocios, me refiero, nada más, ni nada menos, que al gran, el gran poeta, Enrique González Martínez, y déjenme rematar, esta parte nada más, con otro personaje, que estuvo, pero exiliado, fíjense, así como hablamos, del exilio español, en México, también hubo exilio, mexicano, en España, y nos recibieron, rete bien, un exiliado, clásico, tradicional, que vivió en España, más de 20 años, porque aquí en México, no lo soportaban, fue, nada más, ni nada menos, que don Martín, Luis Guzmán, Martín, Luis Guzmán, fíjense, él, allá en Madrid, estando en el exilio, va a escribir, dos de sus obras, fundamentales, la famosísima, el águila y la serpiente, la escribe en Madrid, el famosísimo, la sombra del caudillo, los escribe en Madrid, Madrid, es el lugar propicio, para que Martín, Luis Guzmán, pueda desarrollar, su cultura enorme, y además también, ya lo veremos, en la siguiente semana, se va a relacionar, con los políticos, más prominentes, de la República Española, pero esto lo vamos a platicar, amigas y amigos, primero Dios, la próxima semana, porque vamos a seguir, comentando y recordando, las relaciones sin pausa, entre México, y España, a lo largo de casi, dos siglos, primero Dios, aquí nos escuchamos, y por favor, pásenla muy bien, y cuídense todos, gracias, y hasta la próxima. esta fue una producción, de Grupo Fórmula, encuentra más contenido, como este, en radioformula.mx, de Grupo Fórmula, y por favor, Gracias.